Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde yo vi a mi chata enojada Tienes esa mula que ayer te tenía abrazada Pero ay que cara, que retraidora mujer Tú tienes la culpa que yo de borracho viva Tú tienes la culpa que yo de borracho muera Sírvame otra copa señorita cantinera Pero ay que cara, que me quiero emborrachar De hoy pa' adelante paseate con el que quieras No más no te pese dentro de poquito tiempo Pues a tus amores los has de poner de acuerdo Que yo soy de ti y tú dueña de mi amor Sírvame otra copa señorita cantinera Sírvame otra copa que yo ando en la borrachera La quiero y la extraño para que voy a negarlo Pero ay que cara, que retraidora mujer ¡Gracias!